El Friendly Rentals Hopper está situado en Barcelona, en el moderno barrio del Borre, a solo 250 metros del parque de la Ciutadella. Ofrece apartamentos elegantes con conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. Los apartamentos del Friendly Rentals Hopper presentan una decoración moderna con elementos tradicionales, como techos abovedados originales. Cuentan con zona de salón de planta abierta con sofá cama, equipo de música y vistas a la calle rec. Además, estos apartamentos disponen de cocina bien equipada con vitrocerámica, microondas, cafetera y lavadora. También tienen baño elegante con azulejos de mosaico e incluyen ropa de cama, toallas y utensilios de planchado. Hay acceso a una terraza compartida. En las calles que rodean el Friendly Rentals Hopper hay muchos bares, restaurantes y tiendas boutique. Asimismo, el establecimiento se encuentra a 250 metros del Museo del Chocolate y el Museo Picasso, a 3 minutos a pie de la Estación de Franza y a 15 minutos a pie de la Playa de la Barceloneta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com